Freddy Borrego es la patrona de Freddy Borrego de Amazonas José Barrio el diablo rojo de José Barrio de portuguesa y Ricardo Jiménez en la última cena de Oscar de Juncker Borrego campeón nacional y Ricardo Jiménez ahí cayó uno ahí cayó uno no le doy cuenta agarra el caballo que tiene el hombre lo trae y arrastra para médico gente de los corales para médico, para médico para médico gente de los corales el caballo arrastró al muchacho hasta poco de los corales de acento bueno muchacho atención señores corales tengan la bondad de abandonar la manga vamos a ver informa Nenén avisan de los corales usted va de Amazonas José Barrio portuguesa y Ricardo Jiménez de Uruguay yo creo que iba a amanecer lloviendo gracias a Dios lo que hay es una resonanita ¿y en mí? dale puerta abrieron el torrillo otra vez turno número 6 después de mí Quetzal García pues ahora que les abran la manga por favor abre la puerta ahí a los cuadradores para que salgan usted pone la música de coger Freddy Borrego la patrona de Freddy Borrego de Amazonas campeón nacional José Barrio el diablo rojo de José Barrio de Portuguesa y Ricardo Jiménez la última cena de Oscar el Juy el Jalacuy campeón nacional de la puerta cuatro goleadores Nené Blonder denle puerta torrillo abierto mira cuya 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 cuy cuya cuy Joseph en la última cena con el toro 엄마 se cayó y se cayó Roselín Depardado Dona dona verdona Lady Borrego mirá patrona falta ponte a la magra y el toro se cayó moló en la última cena se viene Ricardo Jiménez por las taranqueras se van por las taranqueras trachando por las taranqueras se fue y el toro va en balón y para el final Amazonas, Amazonas, Amazonas Borrego, Borrego, Borrego en la patrona con el toro manzuelo Torrego, 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 Centro de la Vanga Brrego, Borrego Amazonas con el toro el toro se va a parar, se va a parar el séparo y de vino el toro lo echando el toro hacia el centro de la vanga y por el centro de la vanga y el toro se aguantó, Borrego se devuelve el toro otra vez después de mí Crenzano, García Toro trochando por el tapón de la vanga trochando pero lo enrolló el coñedor por las taranqueras de pantuño y el toro se volvió a caer coger, coger, coger Víctor Pérez, Víctor Pérez con el toro manzuelo ¿Cómo se llama el toro manzuelo? ¿Cómo se llama el toro manzuelo? ¿Cómo se llama el toro manzuelo? Con el toro manzuelo Tocáe la boca Dos minutos le quedan al toro la vanga Vayan sintiando vayan como ahora se puede ver el próximo turno el turno número siete espera acá afuera González Cordero José San Romero Héctor Bómez y el negro raya para el toro coger mire me va el toro trochando el toro coger el se me ha enrollado coger el por las taranqueras el toro se va ahora por la taranquera se fue el toro se cayó se cayó se cayó y se cayó otra vez dígalo juez Amazona Borrego Goldor Borrego Boca Don Arrego Freddy Borrego un minuto le quedan al toro la vanga el prevenido valor uno todo caminando lentamente hacia la parte central de la vanga Borrego cuidado el mauto de los chanditos lentamente hacia la parte central de la vanga Borrego 30 segundos 30 30 parador 6 Borrego trochando se fue y el toro se volvió el toro dígalo coger el toro Víctor Pérez no 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 llévatelo tiempo mecido tiempo mecido Amazonas tres colores efectivas el próximo tono es el turno número 7 esperan afuera después que tienen que esté Josué César Romero de Apure Héctor de Portuguesa y José el negro rayas del diario cubri de Portuguesa